La primera triple manía se realizó el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros, México, de la capital del país. El evento reunió a más de 50 mil aficionados, rompiendo todos los records y convirtiéndose en el evento de lucha libre con mayor asistencia en la historia de México. Ahí, el perro aguayo ganó la lucha de apuesta contra Máscara Año 2000, con lo que el público conoció el rostro del macho de Lagos de Moreno, Jalisco. Esto fue el dato histórico. Triple A Rewind. Gracias por ver el video.